Pinipon está estrenando un nuevo look y está increíble Vean que hermosas muñecas Y ya sabemos que Pinipon es Mix & Match Pero vean esto Ahora porque le podemos quitar los accesorios En este sentido los podemos intercambiar las colitas Vean que padre está No solo así, sino ponerles el de alguna de sus amiguitas Para que se vea padrísimo Me encanta esta combinación de dos colores y más Con los tradicionales Mix & Match Que podemos quitarle todo el cabello, girarle la carita Está padrísimo quitarle la falda Intercambiar, compartir y demás Y están súper ultra mega actuales Porque aquí no están dando un like Está maravilloso Y uno de mis favoritos para las mejores amigas es este Obviamente tienes tu amiga Lo compran entre las dos Lo dividen, cada quien se queda con su parte del corazón Que está súper ultra mega kawaii Y pueden intercambiar los peinados Los accesorios Está maravilloso, este me encantó Tenemos estas versiones de playa Que de igual forma podemos quitarles las colitas Intercambiarlas con todo lo demás Los accesorios siempre me han encantado Porque vean Traen los refrescos, la bolsa, las papas Y los bebés con su camastro Está maravilloso Y está siendo calor Vámonos a la playa Y si no, por lo menos a un parque acuático Como el que tenemos aquí Donde tenemos la arena Tenemos esto Que sí le pueden poner agua En general, como es de plástico Ponen aquí el agua Y va a llenar todo, todo De este gran ambiente Y trae diferentes modos de juego Entre ellos Aquí tenemos a un bebé Que es muy intrépido A mí me cuesta hacer esto Lo ponemos aquí Y Ojo Sale Volando De igual forma Aquí lo podemos poner Y Yay Con muchos accesorios Porque tenemos a nuestro salvavidas A nuestro guarda costa Con un increíble traje de baño Pero trae aquí la faldita Y el resto de ropa Para cambiarla Traerla Por todos lados En serio Estos sets Para ponerlos en la playa Sí me imagino Ponerlos Llevarlos a todos lados Con arenita real Con agua Estar jugando Y Pues Me encantaron Pero no solo eso La magia Sí Las nuevas reinas La parte de abajo De las faldas Cambia Y pues aquí tenemos Ella que es Una reina de dragones Trae a su dragoncita Ven el cabello Está maravilloso Seguimos con esto De cambiarles todos los accesorios Traen las varitas Traen mil cosas Y Justamente Trae muchas formas de jugar De esconder Pasadicios Aquí trae el tocador Trae espejo Trae cajones El trono Vamos moverlo Para ver Que corona Nos gusta más Y los detalles Que ahora le están Naciendo Incursionando Y teniendo Vean El tipo de cabello Que es Como si fuera Tejido Rasta Se ve maravilloso Todos los accesorios Los podemos intercambiar Vean el detalle En la cara Porque es diferente Estamos hablando De una reina marítima Y vean las conchitas También cambia Su falda No, no, no O sea El método Lo nuevo De pin y pon Con nuestros amigos De famosa Y aquí Está El castillo Con este diseño Ya sea De hielo Ya sea Que reina Van a querer Ser el día de hoy O combinarlas Y hacer una Nueva reina Hacer un mundo Increíble En la playa Con un castillo No solo de arena Más Todas tus amigas Que son Súper Ultra Mega Kawai Y pues ya Nos vemos amigos Esto es parte De las novedades Que traen Nuestros amigos De famosa Con pin y pon Para que Ustedes las busquen No se despeguen Yo soy Luz Y nos vemos A la próxima Con más de juegos fuertes Y coleccionables Muchos besos Los quiero Bye bye